Aquí hay tres puntos que yo quiero compartir con ustedes en este breve discurso que, según la instrucción que ya recibí de Dios, voy a dar. Y lo primero que quiero compartirles en esta noche es que estamos altamente agradecidos de Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros al permitir que esto se pudiera pasar de ser un sueño a ser una realidad. Cuando nosotros comenzamos a anunciar Trasciende en las redes sociales, y bueno, creo que fue exactamente el único medio que usamos, no hicimos mucho más, solo fue las redes sociales. Yo recuerdo que antes de lanzar el primer anuncio de Trasciende, yo hice una oración que nunca la voy a olvidar. Yo dije, Dios, por favor, permite que a esta escuela llegue la gente asignada al contenido que ya Tú has establecido aquí. Señor, por favor, trae esos que van a ser activados a través de cada una de las imparticiones. Dios, por favor, que cuando lean el anuncio de Trasciende, sientan dentro de ellos esa atracción hacia una propuesta de desarrollo y de avance continuo. Y yo sé que esa es la razón por la que ustedes están aquí, porque más que ustedes querer, fue Dios que hizo que ustedes llegaran a este programa. Y fue el Señor que les ayudó a poder recibir todo lo que ahora ustedes tienen como parte de las herramientas de utilidad que sé que Dios les va a permitir seguir usando para dejar huellas en el lugar donde Él les ha plantado. Así que gracias por recibir y ser receptivos a ese llamado de Dios para que ustedes pudieran crecer y moverse hacia lo próximo. Tienen todo mi respeto, mi admiración. Estamos muy agradecidos de que el Señor a nosotros nos haya permitido tener la oportunidad de sembrar, de dedicarnos un poquito a lo que es la gran edificación que Él está haciendo con cada uno de ustedes. Saber que Dios le permitió a Trasciende poner por lo menos uno o dos ladrillos en ese gran edificio que son ustedes para la gloria de Dios, para nosotros es un motivo de celebración y siempre lo será. No solo aquí, no solo ahora, no solo este fin de semana. Siempre vamos a celebrar todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo con cada uno de ustedes. Amén. Hay algo importante que yo quiero dejar y es esto en esta dirección. Yo quiero pedir un favor a ustedes, por favor, que nunca se les olvide esto que voy a compartir ahora mismo. Y quiero decirles que lo vengo a compartir con ustedes porque, así como en cada una de las clases, siempre les decía, muchachos, miren, yo quiero que ustedes me presten atención. Yo hablaba tan directo a la cámara, creyendo que era directamente a las caritas de ustedes. Y yo recuerdo que había momentos en los que yo quería casi entrar por la cámara y llegar hasta sus casas y decirles desde cerca, Muchachos, por favor, recuerden que tenemos un compromiso con quien nos creó, que nosotros no nos creamos. Señores, por favor, escúchenme. Este hotel, alguien lo hizo, alguien lo hizo, alguien hizo que estuviese aquí, alguien lo edificó, alguien lo propuso, alguien lo vio, alguien lo estableció, alguien lo diseñó. Porque alguien lo hizo, porque alguien lo hizo, estamos aquí. Igualmente a nosotros nos hizo Dios. Y la Biblia dice, reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Quien nos hace tiene todos los derechos reservados en cuanto a nosotros. Es decir, que yo no tengo una vida mía. Yo tengo la vida que mi Hacedor, mi Creador me permitió vivir en el tiempo que me asignó aquí en la tierra. Por favor, no se les olvide que debemos honrar a Dios por encima de todas las cosas. Escúcheme, honrar al Creador por encima de todas las cosas. Respetar a Dios con nuestra vida, con todo lo que hacemos, con todo lo que somos, porque Él nos hizo. Todo se lo debemos a Él y Él merece lo mejor de nosotros. Él nos hizo. Honren a Dios siempre. Honren a Dios todos los días de sus vidas. Honrenlo, por favor. Recuerden, Él no solo está con ustedes cuando ustedes van a la iglesia, cuando ustedes oran o cuando ustedes ayunan. Él vive dentro de ustedes porque somos templo del Espíritu Santo de Dios donde Él mora. Así que Dios ha hecho de ti su casa. Dios ha hecho de ti su casa. Honra, honra siempre, hijo, hija que estás aquí, al Dios que te ha hecho existir, a quien le debemos todo. En esa misma dirección quiero exhortarles a todos ustedes a que procuren conocer cada día mejor al Señor. Nosotros no podemos decir ninguno de los que estamos aquí, independientemente de qué tanto sepa, qué tanto haya leído, qué tanto haya experimentado hasta este punto. Ninguno podemos decir que conocemos a Dios en su totalidad. Dios es más alto que la altura. Es más profundo que la profundidad. Él es demasiado amplio. Como para que todo lo que Dios es quepa en nuestra mente finita. Pero sí hay algo que yo tengo, por cierto, y es que mientras más nos acercamos al Señor en intimidad, en comunión, conectados con Él, como que esto es una prioridad porque lo es. Lo es. Si es prioridad yo tener que poner combustible en mi vehículo. Si es prioridad yo tener que poner comida en mi nevera. Si es prioridad yo tener que alimentar mi cuerpo. Pues entonces también es prioridad yo tener que estar conectada constantemente con quien me hizo. Para yo poder entender lo que Él quiere que yo haga con la vida que me dio. Entonces debemos procurar conocer a Dios y no decir ya yo conozco a Dios y sentarme y estancarme en un estado de conocimiento, pero conocimiento limitado, conocimiento no acabado, conocimiento que puede seguir creciendo hasta llegar a donde Dios lo quiera llevar. Muchas personas se sienten conformes porque para ellos ya ellos conocen a Dios. Ah, yo conozco a Dios, ya yo voy a una iglesia, ya yo soy cristiano, ya yo me bauticé, yo hablo en lengua, yo incluso tengo un ministerio. Pero independientemente de que tú tengas un ministerio, te habla una que también tiene un llamado a servir de parte de Dios. Y cada día que oro, cada día que leo la Biblia, cada día que paso tiempo en comunión, siento que conozco algo nuevo de Dios, siento que Dios es demasiado grande, siento que no termino de conocerlo, siento que, aleluya, su presencia me atrae, su Espíritu Santo me tiene enamoradísima. Yo amo a Dios con cada fibra de mi ser y yo quiero que ustedes no tomen esto a la ligera, por favor escúchenme. La pasión por Dios debe ser tu motor. Cuando tú sientas que se está apagando el deseo de tú buscar a Dios, sacúdete a eso. Escúchame, si tienes que detener el hacer para trabajar el ser, hazlo, hazlo. Porque a Dios le importa más lo que tú eres que lo que tú haces. Las cosas que hacemos pueden cambiar, pueden que un tiempo la hagamos, en otro tiempo no, pero Dios siempre te va a ver como su idea, su diseño revelado en esta generación. Y a eso entonces me muevo para decirles el punto número dos de esta misma exposición. Y el punto número dos es este. Recuerda que en cada lugar donde te encuentres, tú representas a Dios. Por eso es que no te puedes mezclar. Por eso es que aunque haya personas que no quieran estar cerca de ti por la manera como tú te manejas, es mejor que ellos se alejen y que tu creador se sonría por lo bien que tú lo estás representando. Amén. Es mejor, es mejor. Señor, nunca, escúchame, escúchame mi amor, nunca hieras el corazón de Dios para ganar la aprobación de un humano. Nunca le hieras el corazón a Dios para congraciarte con una persona que no te ha dado salvación, que no te hizo nacer, que no te cuidó desde el vientre, que no te ha provisto, pero nada de lo que tú traes, ay Dios mío, pero es a Dios que debemos honrar. Y el que le moleste esto, pues que se moleste, pero tú siempre honra a Dios y represéntalo de la mejor manera que tú lo puedas hacer. Recuérdalo, por favor, recuerda que en cada lugar donde te encuentres, tú representas a Dios. Es importante que sepas esto, es importante que sepas que necesitas tener un concepto claro de quién Dios es. Dios es tu creador, tú eres su criatura, porque en la medida que yo comprendo esto, en la medida que yo tengo un concepto claro de Dios, entonces también tengo un concepto claro de mí. Mi pastor Frank hablaba de que nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos y yo lo creo firmemente, pero él además decía, en estos tiempos hay muchas corrientes raras dentro y fuera de la iglesia. Y una de esas corrientes invita a la gente a mirar dentro de él mismo para entender quién es. Y en días pasados yo publiqué un video y alguien me decía, lo siento pastora, pero yo no estoy de acuerdo con usted, yo no estoy de acuerdo con que no se puede practicar yoga, yo no estoy de acuerdo con que no se puede meditar, yo no creo lo que usted está predicando, yo amo su mensaje, pero en esta ocasión no estoy de acuerdo. Tú no tienes que buscar que todo el mundo esté de acuerdo, tú tienes que predicar la verdad, tú tienes que hablar lo que Dios quiere que tú hables, decir lo que Dios quiere que tú digas, no importa quién esté o no de acuerdo. Si tú lo que estás buscando es aprobación en un mundo que cada día se corrompe más, que cada día se crea incluso religiones adaptadas a el estilo de vida de cada quien. La gente anda con religiones a la carta. Yo le pongo, yo le quito, yo creo, yo no creo, esto me gusta, esto no me gusta. No, 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 la palabra de Dios está escrita y está establecida tal como es, Dios espera que nosotros la vivamos y esto es algo que tiene que pasar contigo, tiene que pasar conmigo porque el reino de los cielos, dice la palabra, va a trascender. La Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista y hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos hay, los valientes, la gente que trasciende lo arrebata. No tengas miedo de hablar lo que Dios espera que tú digas, no, no digas por no buscarme controversias, por no buscarme una enemistad con aquel, Dios espera que tú lo representes. Y no, no es mirándote a ti mismo que tú entiendes quién tú eres, es mirando a quien te creó. Porque mientras más te acercas al Creador, más entiende todo lo que el Creador dentro de ti depositó. Amén. Si tú crees esto, dale fuerte el aplauso al Señor. Escucha esto. Bueno, otro punto que quiero que recuerdes, no persigas tus beneficios personales. No lo hagas. Escúchame, una de las cosas que atropella más el propósito de Dios en la gente que tiene a Dios, es la dualidad de propósitos. El de Dios y el de nosotros personalmente. Lo voy a volver a repetir. Escúchame, por favor. Como yo no me hice, yo no le puedo dar prioridad a mis deseos. Yo tengo que conectarme con quien me hizo para ver su deseo para su criatura y decirle al que me hizo, como tú fuiste el que invertiste en mí para que yo hoy fuera lo que soy. Entonces, lo correcto es que yo pueda rendir delante de ti todo lo que tú me has hecho ser. Yo no puedo tomar mis ideas, mis propios planes, mis propios propósitos y ponerlos por encima del propósito de Dios. Para mí no funciona así. ¿Por qué? Porque escuche lo que dice Jesús con relación a esto. Sin mí, ustedes nada van a poder hacer. Y cada vez que yo hablo de esto, siempre tengo que aclarar la parte de que mucha gente, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo es que la Biblia dice que sin Jesús no podemos hacer nada? Cuando hay tanta gente haciendo tantas cosas y, de hecho, ellos parecen exitosos. Entonces, ¿cómo pueden ellos ser tan exitosos si no tienen a Jesús? Pues mira, te voy a decir algo. Alguien dijo, el mayor fracaso que tú puedes tener en la vida es ser exitoso en algo que tú no fuiste llamado a hacer. No importa lo que tú alcances aquí en la tierra, es temporal. Es temporal. Esta mañana yo abrí la noticia. Ayer realmente no me dio tiempo de hacerlo, pero sí me gusta mucho leer las noticias. Y bueno, una de las noticias que leí fue que la hija de una presentadora de aquí de nuestra nación amaneció muerta a la edad de 23 años. Y cuando su hermano la despedía, él dijo en una publicación que también leí, él decía, con ella se fue la mitad de mi corazón. Porque yo creo que a ella le faltaba mucha vida, todavía le faltaba mucho por delante. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Que nosotros pensamos que todo es estándar. Que nosotros pensamos que todo el mundo va a llegar a tener 80 años, 100 años, 90 años, no sabemos. La Biblia dice que el salmista en una ocasión dijo, hazme entender Jehová mi fin y cuál sea la medida de mis días. Diste a mi vida término corto y mi edad es como nada delante de ti. Los días del hombre están contados. Y dice la palabra que antes de yo vivir un solo día en la tierra, ya Dios sabía el día que yo me iba a ir de aquí. Porque vine con una fecha de manifestación y una fecha de expiración en esta tierra. Entonces, qué triste es que el tiempo que Dios te da, que es limitado, tú lo inviertas en un sistema que es temporal y se va a corromper como se corrompe todo lo creado. Cuando tú le dedicas tu vida a Dios, escúchame, yo no te estoy diciendo exactamente que todo el mundo está llamado a tener un ministerio y dejar, por decir algo, una carrera. No, 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 no siempre es así. A veces Dios te quiere usar con tu carrera. A veces Dios quiere que tú ministres desde la posición del trabajo que Él te ha dado. Para el cristiano no hay exactamente una vida secular. Porque para el cristiano vivir es Cristo. Y todo lo que hace siempre representa a Dios. Miren, la Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 3, verso 23, todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor. Porque del Señor ustedes van a recibir la recompensa de la herencia. Hay personas diciendo cuando Dios me llame al ministerio a tiempo completo, entonces yo le voy a revelar a Él cuánto lo amo. Tú no tienes que esperar eso. Si ya Dios te llamó al ministerio a tiempo completo, gloria a Dios. Pero si todavía no lo ha hecho, tú no tienes que esperar ser una persona llamada a un ministerio de tiempo completo dentro de la iglesia. Porque desde la posición donde tú te encuentras, ya sea desde el banco donde tú trabajes o la escuela, ya sea desde el hotel arreglando camas o desde la cocina de un restaurante. La gente que está alrededor tuyo puede ver a Jesús a través de ti. Sí, sí, así es. La gente que está alrededor tuyo puede ver a Jesús a través de ti. Así que no persigas tus beneficios, persigue la agenda de Dios para ti. Santo Dios, no persigas tus beneficios, persigue la agenda de Dios para ti. Y alguien dirá, claro pastora, pero lo que pasa es que usted escribe libros, viaja aquí, señores no, yo fui empleada muchas veces, en serio, yo trabajé en Walmart, yo trabajé en un lugar llamado 7-Eleven en los Estados Unidos, yo trabajé cuidando a ancianos, ayudando a mi mamá, yo también trabajé aquí, incluso mi pastor Elvis Samuel Medina fue también mi jefe en un momento determinado Y le digo algo, yo fui empleada, yo fui empleada por muchos, muchos años hasta que Dios me dijo, ahora te quiero haciendo otra cosa y cuando el Señor me llamó a otras cosas, yo no escatimé haber estudiado maestría, haberme graduado con honores, no escatimé haber aprendido muchas cosas, sino que dije Dios ahora, todo lo que tú me permitiste aprender, ¿cómo lo uso aquí? ¿Cómo lo uso aquí? Porque el Dios tuyo, escucha lo que te voy a decir, aprende bien lo que tú estás aprendiendo hoy Adquiere bien tus experiencias, no subestimes la estación donde te encuentras, porque la estación actual te prepara para la estación próxima Escúchame, mucho de lo que hoy yo enseño lo aprendí, ¿sabe dónde? Cuando yo era una empleada Yo nunca he desaprovechado estaciones, yo creo que cada estación fue desatada por Dios, agendada por el cielo para enseñarme algo Y te estoy diciendo lo que Dios está haciendo contigo ahora y quiero que lo oigas, quiero que lo escuches otra vez En medio de lo que Dios está haciendo ahora contigo, aunque no te guste o tú entiendas que ese no es tu llamado permanente Aprende bien de ahí, aprende bien, valora la estación porque la estación presente, ay, ay, te prepara para lo siguiente Amén, así que, amén, gloria a Dios Cuando el Señor me llamó yo decía Dios mío ahora todo lo que tú me has permitido aprender Todo lo que tú me has permitido vivir, yo quiero que tú me digas como tú lo quieres usar Señor Porque todo está a tus pies, pero sabes que si yo te fuera a regalar algo hoy De verdad Dios mío, yo siempre le digo a la gente que estoy formando, lo más valioso que te puedo dar son mis errores Porque si te doy mis errores ya tú no tienes que cometerlos Y hoy les voy a dar algo súper valioso que también pues Dios ha usado para bendecirme a mí Estos principios han bendecido mi vida Y te voy a decir algo, yo no soy mejor que tú En Dios no hay excepción de personas Escucha, escucha lo que Dios hizo conmigo, lo hizo según su diseño Pero lo hizo también de acuerdo a la disposición que yo tuve de decirle al dueño Aquí está tu vasija Dios, aquí está tu vasija Tu propósito no es el mío, ni el mío es el tuyo Así que no tiene que ser igual, no tiene que ser igual A lo mejor tu llamado, tu propósito es mucho mayor que el mío Y yo desde aquí lo voy a celebrar Pero lo que quiero que tú sepas es esto El diablo no puede parar tu propósito Los demonios no pueden detener tu propósito Escucha, no pueden, no pueden Pero tú sabes quién sí puede detenerlo y estancarlo Tú mismo Entonces yo quiero por favor que tú entiendas Escúchame, no persigas beneficios temporales por encima de tu asignación eterna Oye lo que he aprendido y te lo voy a soltar Porque esta es la primera graduación de trasciende Y si yo pudiera dejarles mi vida ahora mismo aquí, mi corazón completo Miren, aquí estoy, llévenselo Yo lo hiciera Pero tengo que seguir formando gente y seguir también desarrollando todo lo que Dios quiere hacer con nosotros Pero en esa dirección quiero que tú escuches esto Yo nunca he perseguido un púlpito Yo nunca me he molestado porque no me han tomado en consideración para algunas cosas No te molestes si no te incluyen, si no te dan un púlpito, si no te dan lugares destacados Tú lo que necesitas es desarrollar tu llamado Escucha por qué, porque los líderes saben que no tienen que caerle atrás a púlpitos El púlpito le cae atrás a ellos El púlpito les cae atrás a ellos Es más, escúchame Los verdaderos líderes, los que conocen su identidad en Dios y su propósito Ni siquiera buscan seguidores No buscan seguidores No están ansiosos porque lo sigan Están ansiosos por ellos desarrollar todo lo que llevan dentro Y entonces la gente lo sigue por causa de eso Lo que tú estás persiguiendo no es lo que debes de perseguir No es las cosas, no persigas cosas Desarrollate en Dios Conéctate con Dios Vive una vida apasionada haciendo todo lo que tú puedes ser para Dios Y todo lo demás va a llegar a ti por añadidura Amén Gloria a Dios Y termino con esto Nunca olvides que más importante que la vida misma Es la razón por la que fuimos provistos de ella Actualmente me encuentro escribiendo mi libro número 10 Y este es el eslogan de ese libro que se titula Lo que Dios escribió de ti y sale a final de este año Repito, el eslogan es Más importante que la vida es la razón por la que fuimos provistos de ella Y tú dirás, ¿de dónde la pastora saca eso? Eso suena raro No soy yo que lo digo Es la Biblia Oye lo que dice la palabra Uno de mis versículos claves Que casi siempre lo digo Escuche lo que dice Efesios 2.10 Porque somos Creados Para Las cuales Él preparó ¿Cuándo las preparó? De antemano Oiga De antemano Para que anduviésemos en ellas Es decir, que no fue que el Señor me hizo y luego dijo en el mundo Déjame ver dónde yo voy a poner A Yesenia No funciona así No, cuando el Señor me creó Hizo que yo me revelara Ya había una asignación que me estaba esperando a mí Y yo estuve predicando el pasado fin de semana en Barranquilla, Colombia Y yo no había visto una versión Creo que es la versión NTB De Jeremías 1.5 En esa versión dice la Biblia Que el Señor le habla al profeta y le dice Antes de que yo te formara en el vientre Te presenté a las naciones Que Dios presentó Su criatura a las naciones Y le dijo naciones Llegó uno Que trae dentro de él Una respuesta para ustedes Se los presento ¿Y quién es? Jeremías ¿Y qué hace? Es profeta ¿Y quién es? Jeremías ¿Y qué hace? Profeta ¿Y quién es? Dios dijo tu nombre ¿Y qué hace? Trasciende ¿Y cómo? Con los depósitos que ya yo le di Dale la gloria al Dios que te ha honrado Con darte vida Darle propósito a tu vida Darte dones Darte talentos Dale siempre a él la gloria Finalmente Morir sin haber manifestado Lo que Dios puso dentro de nosotros Es robarle a nuestra generación Lo que vinimos a traer aquí Te lo voy a volver a repetir Morir sin haber manifestado Lo que Dios puso dentro de nosotros Es robarle a nuestra generación Lo que vinimos a traer aquí Que Dios les bendiga Gracias Gracias Muchas, muchas, muchas gracias Gracias Felicidades 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 Ahora Por favor Para la gloria de Dios En el nombre de Jesús Vayan Y sigan Trascendiendo Gracias 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 Gracias.